Ya completamos los 23 jugadores para esta primera sesión del día de hoy y ningún jugador de momento aqueja ningún dolor después de haber competido el fin de semana y en cuanto al aspecto físico eso es beneficioso y también nos ayuda mucho que la mayoría de nuestros jugadores han venido teniendo regularidad y los que no la habían tenido hace algún tiempo, gracias a Dios han venido ya recibiendo minutos como el caso de Gamboa, de Joel, de Johan Venegas y los que han venido siendo titulares pues mantienen esa titularidad. ¿Habrá algún jugador con trabajo diferenciado, con trabajo especial en la parte física? No, no, tenemos que jugarnos la vida el viernes y no tenemos mucho tiempo para eso, por eso es una selección donde tienen que venir los que están mejor. Trabajos diferenciados, únicamente lo que algunos hacen en sus clubes y lo quieren mantener acá en el gimnasio, eso es lo único que hacemos. ¿Y recuperar rápido de cara al martes? Sí, clave para estos juegos de ida y vuelta o de doblete o de doble programación, es clave que el equipo que juega el día viernes esté rápidamente recuperado para el día martes. ¿Hay algún trabajo especial tomando en cuenta la temperatura? No, 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 en realidad pues ustedes lo pueden ver a la temperatura que nosotros entrenamos acá yo creo que es bastante significativa y semeja algunas cosas a pesar de que no hay la misma humedad. Pero tenemos los cuidados especiales de siempre en cuanto a alimentación e hidratación, pero lo que es el trabajo en cancha no tenemos ninguna diferencia. ¿Como preparador físico también se aplaude que los jugadores vengan con ritmo, con cargas altas de competencia? Sí, como te decía anteriormente, el jugador que tiene regularidad en su campeonato, en su equipo, normalmente viene con una buena forma no solo física, sino también en la parte táctica. Entonces eso para mí es muy beneficioso porque como le decía al colega, nosotros en cuatro entrenamientos o cinco entrenamientos no tenemos tiempo de hacer grandes mejorías a los que vinieran con alguna falencia. ¿Se duplica el tema de hidratación o el tema de esas previsiones o es normal igual a cualquier partido? No, no, como le decía se mantiene y de alguna manera se intensifica más lo que tiene que ver con alimentación, en el consumo de alimentos que mejoren el estar hidratado y evidentemente el consumo de líquido.